Yo soy madre soltera, y tengo tres hijos y un capibara. Me imagino que los primeros tres son los hijos y Phyllis es el de capibara. No le pueden silbar el ano, no nos importa. ¿Cómo avanzaba? ¿Cómo avanzaba? Algo que puedes encontrar en una habitación. ¿Quién fue? Le picó antes. Pero yo soy la respuesta. No, quiero matar. Una toalla. Una toalla. Y aparte dice toalla. La pregunta correcta era la siguiente. Algo que puedes encontrar en una habitación de un streamer. Una PC Gamer. Los verdaderos libres nos bailamos, cuidado. ¡Bajo de mierda! No sé. Vamos, yendo a la otra mesa, compadre. Vente. Dale, dale. No sé. ¡No sé. No sé. No sé.